Sentimiento de vulnerabilidad y temor a que el evento se vuelva a repetir. Son las líneas que se pueden leer en la evaluación psicológica de la joven de 22 años, que habría sido abusada sexualmente en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas. Han pasado más de tres meses y aún no se ha identificado el responsable. Yo pido justicia y que eso no quede insumible. El 15 de julio, en horas de la noche, esta joven entre balbuceos y lágrimas, mencionó que fue violada por un enfermero en el Asesor de Establecimientos de Salud cuando era trasladada para realizarle una tomografía. Extracto de la evaluación psicológica, ella expresa, me penetró con su ***, lo vi, lo sentí y lo viví. Tengo miedo a que vuelva a suceder. El presunto victimario aprovechó que la joven no podía moverse porque días antes fue operada por un tumor maligno que tenía en la cabeza y estaba cuadrapléjica. Este hecho dejó varias secuelas mentales en la joven, quien tiene constantes pesadillas y llora demasiado de otros problemas que ha llegado hasta el punto de que la joven tenga ideas de muerte. La paciente presenta llanto en repetidas oportunidades, llegando a referir, ¡Mátenme! ¡Mátenme! La fecha de su puesto de jamen se habría dado cuatro días después de su operación, siendo la fecha más cercana, el 30 de junio, uno de los días de traslado al tomógrafo. Aunque existen otros días, siendo estos el 28 y el 6 de julio, días de los cuales las cámaras serán importantes para revelar el causante de las pesadillas de la joven huanuqueña. Pero debido a que no podría hablar, nadie se entera del vejamen hasta dos semanas después, ahogándose de dolor por la situación. El abuso es el personal de salud, porque mi hija paraba llorando, llorando, y como no podía hablar porque ella estaba con la trajetomía, entonces poco a poco se le entendía. Entonces los primeros que llegaron a saber del problema fueron el personal de salud. Después de una semana mi esposa se llega a enterar. Entonces mi esposa no sabía por qué mi hija lloraba, 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 ¿no? Pero el fondo era eso lo que pasó de la violación. ¿Cuántos años tienes tu hija? Según los informes que presentó el IREN y la direza, la joven recién fue atendida psicológicamente tres días después de su confesión, es decir, el 18 de julio. Dos días después se realiza la denuncia de la policía. Habiendo una demora en el IREN, al tener respuesta de las cámaras recién el 3 de agosto, cuando la policía lo pidió el 22 de julio, según la nota informativa policial número 54, los operadores mencionaron que solo tienen acceso a 22 días de almacenamiento y derivando a las oficinas de tecnología, retrasando así una vez más el proceso. ¿No ha pasado nada en las investigaciones o hay un adelanto para saber quién es este sujeto? No, ahorita está en investigación, pero ya está pasando casi dos meses, hasta ahorita no sabemos. ¿Hay personal de salud que ha corroborado el caso de la situación de violación? Mira, todo está en investigación ahorita. Este caso se conoció ante la ciudadanía el 5 de septiembre por los padres de la víctima, quienes no veían avance por la búsqueda de los presuntos responsables. Eso habría motivado a la Oficina de Procesos Administrativos del IREN a avanzar con el proceso, ya que al día siguiente, 6 de septiembre, mediante la notificación 31-2022 del Gobierno Regional de Junín-Irén, se pidió la evaluación psicológica de los cinco enfermeros sospechosos de la violación. Resaltando que estos enfermeros fueron contratados durante la pandemia, contrataciones que no realizaron con una evaluación psicológica, según el director del IREN, Dani Esteban. Las respuestas de los directores del IREN, Dani Esteban y de la direza Luis Zúñiga, ante el Consejo Regional se hicieron esperar, al no asistir a su primera citación, días después informaron que este caso está en completa reserva. Además, en esta sesión se trató de desacreditar la versión de la víctima, ya que a este momento no se conoce el resultado del médico legista, documento al cual los directores mencionaron que no tienen acceso. ...un certificado médico, pero eso tampoco podemos divulgar porque el Ministerio Público no lo da. O sea, son investigaciones que se van manteniendo en reserva. El Consejo Regional cuestionó la lentitud de la investigación y temen que se esté haciendo un espíritu de cuerpo hacia un militante o simpatizante del Partido de Perú Libre. El Consejo Regional ha tomado la decisión de recomendar al director del IREN que se siga este proceso hasta que hallan a los responsables y por parte administrativa, por lo menos, sean sancionados mientras los policías vienen realizando sus investigaciones. ¡Gracias!